Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espero un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espero un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espero un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espero un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espero un poco, un poquito más Espera, aún me quedan las manos Espero un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, aún me quedan las manos Gracias.